Prueba de hipótesis de dos medias poblacionales independientes con varianzas desconocidas pero diferentes. El objetivo en esta parte es realizar una prueba de hipótesis de una afirmación sobre dos medias poblacionales independientes con varianzas diferentes y desconocidas. Los requisitos son 1. Los valores de las desviaciones estándar son desconocidas y no suponemos que sean iguales en ambas muestras. 2. Las dos muestras son independientes. 3. Ambas muestras son aleatorias simples. 4. Se cumple al menos una de las siguientes condiciones. Los dos tamaños de muestras son grandes, ambas mayores a 30 o, en todo caso, provienen de poblaciones que tienen distribuciones normales. El estadístico con el que se va a trabajar es la TED-STUDENT. Con grados de libertad, el menor del tamaño de muestra 1-1 o el tamaño de muestra 2-1. Una estimación simple y conservadora. Veamos el siguiente ejemplo. El área de recursos humanos está interesado en evaluar la efectividad de un programa de incentivos en la producción de vestidos en una fábrica. Para tal efecto, seleccionó a 10 operarios para que trabajaran siguiendo el plan tradicional de incentivos y, por otro lado, seleccionó a otros 10 operarios a quienes pusieron a trabajar con el nuevo plan de incentivos. El programa duró 10 días y, a continuación, se presentan el número de trajes confeccionado por cada operario en cada uno de los planes. Los salarios por hora para ambos grupos eran iguales. La diferencia la hacía el plan de incentivos. ¿Se puede concluir que el nuevo plan de incentivos es más eficiente y productivo que el tradicional? Sea alfa igual a 0,05. Bien, empecemos planteando, de acuerdo al contexto del caso, nuestra hipótesis alternativa. La producción promedio con el nuevo plan de incentivos es mayor referente al plan tradicional. La hipótesis nula sería la negación de esta. Es decir, la producción promedio con el nuevo plan de incentivos no es mayor referente al plan tradicional. Luego de hallar el valor de T de Student con los datos alcanzados por el caso, obtenemos 1,330. Y con 9 grados de libertad, obtenemos el valor P igual a 0,1081. Como es evidente, este valor es mayor que alfa. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Eso quiere decir que existe evidencia estadística significativa para afirmar que la producción promedio con el nuevo plan de incentivos no es mayor referente al plan tradicional. Es decir, el nuevo plan de incentivos no es más eficiente y productivo que el tradicional. Prueba de hipótesis de dos medias poblacionales independientes con varianzas desconocidas pero iguales. El objetivo aquí es realizar una prueba de hipótesis de una afirmación sobre dos medias poblacionales independientes con varianzas iguales y desconocidas. ¿Y cuáles son los requisitos? 1. Los valores de las desviaciones estándar poblacionales son desconocidas, pero verificamos la igualdad entre estas. 2. Las muestras son independientes. 3. Ambas muestras son aleatorias simples. 4. Se cumple al menos una de las siguientes condiciones. Los dos tamaños de muestras son mayores a 30 o ambas muestras provienen de poblaciones que tienen distribuciones normales. El estadístico con el que se va a trabajar es la TED-STUDENT, con grados de libertad igual a la suma de los tamaños de ambas muestras menos 2 y una varianza ponderada. Ello lo diferencia de la prueba de hipótesis de medias independientes con varianzas desconocidas pero diferentes. Veamos el siguiente ejemplo. Un grupo de estudiantes de la Escuela Académica de Psicología de la Universidad Continental realiza una investigación para medir la depresión en varones y mujeres de la edad adulta. Para ello, utilizaron la prueba de SANG, siendo el objetivo principal determinar si el género tiene algún efecto en el nivel de depresión de las personas. Para ello, se seleccionó una muestra aleatoria simple de 16 personas por cada género y los resultados fueron los siguientes. Podemos observar los niveles de depresión en ambos géneros en la tabla siguiente. ¿Se podría concluir que el nivel de depresión es diferente en ambos géneros? Bien, de acuerdo al contexto del problema, proponemos nuestra hipótesis alternativa. El nivel promedio de depresión es diferente entre varones y mujeres. La hipótesis nula negaría a la hipótesis alternativa. Es decir, el nivel promedio de depresión es igual entre varones y mujeres. Luego de ello, calculamos el valor de la T de Student, el cual se obtiene 1,0395. Y con 30 grados de libertad, calculamos el valor de P, el cual es igual a 0,3069. Como es evidente, es mayor que alfa. Por lo tanto, decidimos no rechazar la hipótesis nula. Ello quiere decir que existe evidencia estadística significativa para afirmar que el nivel promedio de depresión es igual entre varones y mujeres. Por lo tanto, el género no tiene efecto en los niveles de depresión.